Imponiendo que hacían los grandes ramonales, desde los gobiernos, sus usos y costumbres, atropellando deshonestamente a nuestras culturas, diciendo perder. Caña Mena es cultura afro-boliviano, desde las tramitaciones que nos corresponden. Nujmani, Cora, todos somos aices de cultura aymara. Quiero recordarle, distinguidos y en especial a mis autoridades, al doctor aquí presente, al licenciado Álvaro, ¿se acuerda de Juliana Paza?, ¿se acuerda de Marcelo Quiroga?, del padre Espinal, de Tupac Amar, Micaela Bastidas, Bartolina Siza y muchos que murieron, que dieron su vida por nosotros. ¿Usted? ¿Cuándo entrará en esta lista? Creo que harta gente quiere que entre, porque no va a entrar solo aquí, va a entrar en la Biblia. ¿Qué os lo decimos, no? La decisión del voto universal fue tan exitosa en el 52. Toda la encañada hemos dicho, tenemos derecho al voto y voto. Y del que él empezaba, no fue tan bueno, lo llamaban las tíasas de Alto Perú, del cobre suyo, la tíaza de los charcas, hasta aquellos que decían, la tíaza de los indios. ¿Qué humillación recibíamos? Somos bolivianas y bolivianos, unidos por este proceso de cambio. ¿Para qué? Para vivir bien, ideología sana desde nuestras culturas ancestrales. Son pocos los años que han pasado. Yo me acuerdo, quiero contarlo esto, licenciado, he trabajado mucho tiempo en aula. En el año 2003, 2002, salió un libro, Atlas Universal y de Bolivia, Ediciones Proño. Yo fui profesor en Villa Cora. Pedí ese texto, pero ¿qué haría? Hasta ahora no lo creo. Mi responsabilidad fue no grabarlo. Bolivia descuartizada, era un mapa. De la misma manera, ahora, con todo esto que estamos nosotros aquí viendo, licenciado Álvaro, señor presidente, tenemos 14 ambientes pedagógicos, dos laboratorios de física química, que queremos que esos laboratorios funcionen en favor de nuestras unidades educativas del distrito Cajuata-Licona. Las promociones queremos que egresen con el BTH, título de bachiller humanístico. Señor presidente, ustedes el que lleva el camino, ¿dónde están las promociones? Queremos egresar con BTH, títulos técnicos profesionales. De la misma manera, señor presidente, linda construcción. Yo cuánto lo quisiera tener, pero el orgullo nuestro no es mucho. También queremos las unidades educativas de los 10, señor ministro. Tenemos presentado el proyecto de escritorio, material de escritorio mobiliario a cada unidad educativa. Estudiantes, está Simón Bolívar, Cañamina. Necesitamos mobiliario para nuestras instituciones. De la misma manera, necesitamos el Wi-Fi, el uso tecnológico de nuestras unidades educativas. Con todo lo expuesto, señor presidente, va a escuchar a viva voz, Cañamina, ¡Patria o muerte! ¡Hasta la victoria! ¡Viva Cañamina! Muchas gracias. Fueron las palabras de nuestro director, el señor licenciado Freddy Siñagua, que está agradeciendo y también está haciendo peticiones. Vamos a pedir a los estudiantes, después que escuchen la unidad educativa, digan presente. ¿Dónde está la unidad educativa social de Cañamina? ¿Dónde está Villa 200? ¿Dónde está la unidad educativa de Villa Cora? Ahí está el sentimiento de las grandes unidades presentes a la llegada de nuestro hermano presidente de Garcicio García Linera. Vamos a proseguir con el programa. Bien, pues siguiendo con el programa, tenemos como cuarto número, tu voz, yo quiero oír tu voz, interpretación poética a cargo de los estudiantes, Eidan Johan Huanca Marcos y María Luz Quiñones Flores. Señor viceministro, el ejército, señor presidente, el ejercicio viceministro que acompaña, autoridades políticas, sindicales y toda la concurrencia en general. Y en esta mañana voy a declamar una poesía que lleva por título tu voz, tu voz, yo quiero oír tu voz. Cuando la noche levanta su talón de arcilla, el alma jurgue, del yunque del artesano, en la mañana que aclara el día, y en el sol que ilumina los tejados, en el suave viento que va animado, allí oigo tu voz. en la lluvia que baja de la montaña, siendo un río, allí antes un río, que se encuentra en la arena, en su deceso, allí oigo tu voz. Oigo tu voz sobre la tierra fuerte, oigo tu voz cuando las flores se mecen, oigo tu voz desde la pequeña lombra, oigo tu voz cuando el árbol me nace en su sombra. ¿Quieres escuchar mi voz? Ten cuidado, si el curioso de los abandonados, en mercolí es mi padre, y el hombre es mi madre, en la calle muchos niños, alegres, tristes, y algunos mendigando. Don Julián va marchando en la calle, cuidado Don Julián, en esquinas del verdugo, los esclavos, con su dolor en la frente, y lágrimas en los ojos. Otra vez, se escucha la voz del valiente, pueblo, escucha, únete a la lucha, pueblo, escucha, únete a la lucha, el pueblo unido jamás será vencido. Para saludar a nuestro querido presidente, en ejercicio, tenemos sentimientos encontrados el día de hoy, también vamos a agradecer con las mochilas, vamos a recibir, vamos a agradecer con aplauso, donde está la unidad educativa asociada a Cañamina, el regalo de nuestro presidente de ejercicio, el señor Álvaro García Lidera, el cual está entregando mochilas a nuestra prestigiosa institución. Muchas gracias. Muy bien, vamos a proseguir con el programa. Prosiguiendo con el programa, tenemos como quinto número, palabras por el señor Alejandro Quisbén, Central Agraria del Cantón Circuata. Vamos a ceder los micrófonos. Bien, bien hermanos, estamos felices, por la visita de nuestro vicepresidente, el señor hermano, licenciado Álvaro García Linera, del Estado Plurinacional, el encargo, el ejercicio hermano. También, saludar a nuestro hermano, viceministro de Coca, hermano, Fueran Luna, presente hermanos, y al honorable alcalde municipal de Cajuata, al hermano Tito Mayra, y a autoridades y públicos en general. en este, en este, en esta entrega de obras, estamos reunidos, para agradecer a nuestros, vicepresidentes del Estado Plurinacional de Bolivia, gracias hermano, vicepresidente, por contribuir en este avance de la educación en Bolivia, hermanos. De esta manera, estamos agradecidos, estamos felices, como dirigente, me siento feliz, junto a mis hermanos, dirigentes presentes, del municipio de Cajuata, hermano, hermanos presentes, niños, estudiantes, jóvenes, yo me siento feliz, porque ustedes son el futuro, por este, por este señor que tenemos, por esta concentración, un día ustedes, tienen que estudiar y ser profesionales, hermanos, queridos estudiantes. De tal manera, hermanos, yo, quiero decirles, y pedir a nosotros también, como dirigente, a nuestro, hermano, vicepresidente, tenemos una planta en la población de Miguelas, también, hermanos, yo quiero que funcione, hermano, la industrialización, de mango, hermanos, otro hermano, también, como dirigentes, pedirle, hermano, vicepresidente, que seamos, en las oficinas de nuestro gobierno, también, que seamos, estar atendidos, hermanos, también queremos visitar, para coordinar, trabajar juntamente, con nuestro presidente, Evo Morales, queremos, visitarles, y que nos, de esa cobertura, para poder llegar, juntamente, pedir audiencia, con nuestro vicepresidente, con nuestro presidente, también, con nuestro vicepresidente, viceministro de Coque, hermano, también, decirle, hermano, este congreso, que se ha llevado, en el municipio de Licona, hemos acordado, la mayoría, hermano, hermano, vicepresidente, como autoridades, originarios, la agenda, 20, 25, aprobada, de la provincia, inquisiva, hermanos, de hecho, hermanos, también, agradecer, por esta linda obra, también, tenemos horas, que inaugurar, hacer, juntamente, coordinando, con nuestro ejecutivo, nuestro ejecutivo, dirigentes, originarios, también, hermanos, yo me siento feliz, hermanos, por estar nuestro hermano, vicepresidente, y queremos que llegue, las veces necesarias, que sea, hermanos, voy a pedir algunas halladas, en nombre de la provincia, como el cantón, circuata, como el municipio de Cajuata, que haya nuestro presidente, Evo Morales, que haya nuestro vicepresidente, del Estado Plurinacional, que haya nuestro vicepresidente, de la provincia de Coca, que haya las autoridades, de la provincia, muchas gracias, hermanos. Esas fueron las palabras, del señor Alejandro Quisber, Central Agraria, de Cantón, de Cicuata. Prosiguiendo con el programa, tenemos palabras, de agradecimiento, a cargo de la estudiante, Maciel Ibeizaga. Vamos a recibir, con aplausos, al estudiante Maciel, el cual se va a dirigir palabras, a nuestro presidente, del ejercicio, Álvaro García Linera. En principio, muy buenos días, señor vicepresidente, del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, ministros del Estado, autoridades del municipio de Cajuata, autoridades de la población de Cañamina, y distinguida confundencia. A nombre de la población de Cañamina, queremos darte gracias, por esta gran obra, que nos diste, señor vicepresidente del Estado, y también, dar muchas gracias, por las mochilas, que nos regalaste, un hermoso detalle, también, darle gracias, por todas las obras, que hiciste en el municipio de Cajuata, y que esta no sea la última vez, que llegues aquí, a la población de Cañamina, porque la población de Cañamina, siempre te acogerá, con los brazos abiertos. Permitirme, dar un abrazo, de parte de toda la población, de Cañamina. Las palabras de agradecimiento, tenemos un sueño cumplido, esta gran obra, es gracias, al apoyo, de nuestro presidente, en ejercicio también, el señor Álvaro García Linera. No puede faltar la alegría, no puede faltar la emoción, Cañamina es un pueblo, de mucho sentimiento. A continuación, tenemos, danza, aprobo, boliviana, la salla, por los estudiantes, de cuarto de secundaria. Recibamos con aplausos, ellos son los estudiantes, de cuarto de secundaria, mostrando la alegría, esta mañana. ahí viene sonando, la alegría, y también, esa distresa en bailar, la salla afro boliviano. Qué alegría, ahí también tenemos, a través de la, música, Monseñana, disfrutar, la presencia de nuestro. Ahí tenemos el regalo, tenemos un presente. Aplausos, por favor, se está haciendo. Ahí está el regalo, de la comunidad de Cañamina, la población, aplausos, por favor, este es el sentimiento, el amor que se siente, a nuestro, hermano, presidente de ejercicio, Álvaro García Linera. Aún tenemos, muy bien, vamos a recibir, con aplausos, a nuestra, excelentísima, autoridad, el señor presidente, en ejercicio, del estado provincial de Bolivia, el licenciado, Álvaro García Linera. Recibamos, con aplausos. Va a tener, la presencia, de los micrófonos. Hermanos y hermanas, de Cajuata, buenos días. Un saludo, muy cariñoso, respetuoso, a nuestro viceministro, a nuestro alcalde, que nos ha recibido con tanto cariño, concejales, concejalas, a nuestra ejecutiva, de la regional, Yungas, Yungas Inquisibi, a nuestro hermano, subcentral, al director, de la edad educativa, a todas las autoridades, a los profesores, profesoras, a los papás, a las mamás, a los jóvenes de la promo, a los que han bailado tan lindo, a la bailadora, a los más peques, que están allá abajo, a vos hermosa, que me has recibido, muchas gracias. Un saludo, a los que han venido, de distintos lugares, Sindicato Agrario, Totón y Subcentral, Cañamina, comunidad, Limombado, presente, Limombado, Sindicato Agrario, Cañamina, Subcentral, Cañamina, la selección, damas, fútbol, llegó a la nacional, en representación de La Paz, un aplauso, el orgullo, son un orgullo, queremos estadio, me dicen también, sigo leyendo, bienvenido al municipio de Cajuata, dicen los hermanos, allá atrás, comunidad, Afro, Lugmani, pedimos conclusión, de nuestra escuela, alcalde, muy bien, Lugmani, te agradece, por las viviendas, presidente Evo Morales, unidad, ya hemos leído, pedimos, le dimombado, pedimos la conclusión, del tinglado, nos está faltando tinglados, muy bien, más atrás, ya no leo, comunidad, Afro, Lugmani, está, con el proceso, de cambio, saludo, mis hermanas, allí atrás, más lejos, sindicato Villa Belén, presente, queremos agua potable, allí los hermanos, ¿de qué lugar? Allí atrás, estamos con el proceso de cambio, rumbo 20, 25, hermano, vicepresidente, gracias por el microrriego, Villa, Villa Angélica, comunidad Villa Angélica, presente, presente, adultos mayores de Cañamina, apoyando al proceso, señor vicepresidente, queremos alcantarillado, para mi pueblo de Cañamina, muy bien, bienvenido, señor vicepresidente, los niños, somos el presente de Bolivia, no se olviden de nosotros, dice el más peque, Cañamina presente, adelante el deporte, bienvenido, vicepresidente, ¿quién, quién dice ahí atrás, con su dibujito, del Estado Plurinacional de Bolivia? Señor vicepresidente, queremos una biblioteca, con muchos libros, muy bien, sistema alcantarillado, para Cañamina, queremos desayuno escolar, alcalde, vicepresidente, mi escuelita, necesita computadoras, vicepresidente, Álvaro García Linera, bienvenido, me han pintado, con el cabello blanco, ¿estás viendo, mi hermano? ¿Por qué tengo el cabello blanco? A ver, ¿quién responde? ¿Por qué tengo el cabello blanco, desde que soy guagua? Soy hijo de Lillimani, ¿sí o no? Adelante el proceso de cambio, señor vicepresidente, te pedimos, para la unidad educativa asociada, Cañamina, instrumentos musicales, me dicen los niños, bienvenido a Cañamina, señor vicepresidente, gracias, pedimos biblioteca virtual, para la unidad educativa, gracias señor vicepresidente, por el nuevo colegio, pedimos pizarras táctiles, para la nueva infraestructura, de Cañamina, señor vicepresidente, nuestro sueño, es tener un estadio, Subcentral Migillas presente, Villa Barrientos presente, vicepresidente, vicepresidente, te pedimos, una biblioteca virtual, para la unidad educativa, Cañamina, señor vicepresidente, nuestros, materiales de laboratorio, para la unidad educativa asociada, Evo, gracias por las viviendas, vía proceso de cambio, Cañamina presente, sindicato Polea presente, rumbo a la agenda 2025, señor vicepresidente, los estudiantes, de la unidad educativa, necesitamos un laboratorio, Simón Bolívar presente, agenda 2025, bienvenido, Álvaro García, unidad educativa, Simón Bolívar, distrito Cajuata, Licoma, Villacora, necesitamos, el muro perimetral, inmobiliario, sindicato Villacora presente, unidad educativa, unidad educativa, Simón Bolívar requiere, sala audiovisual, Villavarrientos, pedimos servicio de internet, muy bien, claro, hermano vicepresidente, queremos viviendas, en la comunidad Villacora, Villavarrientos presente, más inversión, para agua potable, urgente, necesitamos equipos tecnológicos, Villavarrientos, unidad, promoción 2008, le da la bienvenida, ¿quiénes son la promo 2018? No veo tu carita, no veo tu carita, ahora sí, gracias, nosotros queremos una cancha de fútbol sintético, pedimos servicio de internet, wifi, para el uso de los equipos, biblioteca, centro de salud, sí, tienen toda la razón, miguillas y sus viviendas dignas, te dan las gracias, bienvenido vicepresidente, Villavarrientos, más inversión, comunidad Villa de la Cruz, subcentral miguillas, sindicato agrario, comunidad, Siquimirani, he saludado a todos, hasta allá atrás, allá adelante, allá atrás, allí, a todos, a todos, a todos, a todos, ahora sí, ahora sí, bajen ahora sí los letreritos, para que les vea la cara, ahora sí, subcentral miguillas presente, ahora sí, ya les veo, ahora sí, ya les veo, jóvenes estudiantes, vengo aquí a nombre de nuestro presidente Evo, como ustedes saben, nuestro presidente Evo, está de viaje en Rusia, se acaba de reunir, aquí traigo el periódico, es la foto del día de hoy, se ha reunido con el presidente Putin, es el presidente de Rusia, así apellida, a ver, ¿quién me dice sobre Rusia? Estudiantes, un poco de historia de Rusia, ¿quién me responde? promos, 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 ¿qué? Bueno, va a ser el lugar del mundial, un dato más, en el mundo, hay cuatro grandes potencias mundiales, cuatro, una es China, otra es Rusia, otra es Estados Unidos, otra es Alemania, son las potencias más grandes económicamente, luego vienen otros países, nuestro presidente Evo, se ha ido a reunir, primero con el presidente de Rusia, una de las potencias del mundo, y luego va a ir a reunirse con China, otra de las potencias del mundo, con Alemania tenemos acuerdos productivos, productivos para industrializar el litio, es decir, nos llevamos bien, con tres grandes potencias mundiales, Rusia, China, Alemania, ¿con cuál potencia no nos llevamos bien? ¿y por qué no nos llevamos bien con esa potencia? Porque nos roba nuestra riqueza, porque nos quitaba nuestro gas, nos quitaba nuestros minerales, se metía en la vida política, metía ministros, sacaba ministros, quería erradicar toda la hoja de coca de Bolivia, ser hoja de coca querían ellos, y de que iban a vivir las familias, todas estas hojas de coca que veo aquí, hubieran desaparecido, ¿por qué? Porque Estados Unidos imponía eso, y nuestros gobernantes de antes, ustedes no los han conocido, ustedes son guaguas, pero sus papás han conocido otros presidentes, aceptaban, que se lo lleven el gas, a Estados Unidos, que se lo lleven los minerales, que se lo lleven la coca más, y para nosotros nada, por eso de esas cuatro grandes potencias del mundo, nos llevamos bien con tres, China, Rusia, Alemania, y con Estados Unidos, no, porque ellos nos querían abusar, si ellos nos respetaran, podemos llevarnos bien, no hay problema, no tenemos por qué pelearnos, pero si quieren abusar de los bolivianos, si quieren pisotearnos, les decimos, no, Bolivia se respeta, Bolivia se respeta, su juventud se respeta, nuestro presidente Evo ha ido a eso, a reunirse con un presidente muy importante, luego va a estar en China, y luego se va a venir aquí a Bolivia, para seguir dirigiendo y gestionando el gobierno, eso es lo primero que quería avisarle, por eso no está aquí el presidente Evo, he venido yo, porque nuestro presidente está, en esos países del extranjero, logrando acuerdos, inversión en gas, mil doscientos millones de dólares, inversión en litio, que podamos exportar nuestros cereales, quinoa, cañagua, al extranjero, en eso está nuestro presidente, ahora sí, mis hermanos, ahora sí, ya les he hablado de esto, aquí un compañero, cuando venía caminando, me ha regalado esto, marca Oso, y el alcalde me explicaba, vicepresidente, ahí abajo, donde has aterrizado, era la casa de Hacienda, y en esa casa de Hacienda, se producía alcohol, por eso el nombre de Cañamina, pregunta a la promo, venga, dos valientes de la promo, valientes, vengan, vengan unos dos, 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 dos de las promos, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, mejor si dos mujeres, venga joven, de la promo dos, de la promo dos, vengan, vengan, dos, dos valientes, venga, y usted no es de la promo, pero igual venga, mi compañera, venga, no es de la promo, no, es menor de, cuarto, venga igual, igual, vamos promo, valientes, de aquí también, no se escondan, muy bien, valientes, no, no es para regañarles, no es para reñirles, solo para comentar, está bien, si no, si no, no hay problema, venga, venga niña, venga, 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 venga señorita, venga con la promo, gracias que hayan venido, de la promo, no profesores, muy bien, quiero, quiero hacer una pregunta a todos, a todos los jóvenes, pero a ustedes en particular, ¿había hacienda acá? ¿cómo era la vida en la hacienda? ¿quién sabe cómo era el trato a nuestros abuelos en la hacienda? era sufrido porque los patrones los esclavizaban bastante, pues muy bien, compañera, primeramente muy buenos días a todos los concluyentes que han acudido a la unidad educativa, la historia de Cañamina es muy larga y data de que, todos los que vivían en Cañamina eran esclavos y había una hacienda así y el que conocía todo era Alborta, apellidaba Alborta, Julio Alborta y tenía a sus hijos, él tenía una fábrica de oso y ves por eso que lleva el nombre de Cañamina porque era una mina de caña, eso lo recuerdan y tiene su propia historia Cañamina. Muy bien, felicidades. Mi compañera, en la empresa que había, en la empresa que había, si los esclavos éramos nosotros y a nosotros nos explotaban para hacer el alcohol, éramos muy maltratados. ¿Algo más? Muy buenos días, yo soy de la unidad educativa Simón Bolívar, también en las haciendas no los dejaban aprender a leer y escribir, es decir, los mataban. A las personas que se reunían no podían reunirse en grupos porque pensaban que estaban en contra de los hacendados. Es decir que ahora que sí podemos aprender a leer y escribir, tenemos que aprovechar la educación que nos da. Un aplauso para los jóvenes, un aplauso para los jóvenes, para todos las señoritas, muy lindo, muy lindo. Aquí había hacienda y en todo Bolivia había haciendas, patrones, dueños de la tierra, había que trabajar gratis, los abuelos trabajaban gratis. No solamente eso, había que cocinarse, había que cuidárselo a sus hijos, había que lavárselo su ropa, había que entregarle, si tenían en su casa unas gallinas, había que darle la gallina, el chanchito. Había discriminación, si eras aymara, si eras quechua, no te tomaban en cuenta. Si usabas pollera, te maltrataban, te abusaban, te discriminaban. Eso había desde tiempos de la colonia, pero también antes. ¿Cuándo se ha acabado la discriminación? ¿Cuándo podemos caminar ahora con pollera sin problema? Cuando nuestro señor Evo entró a la presidencia. Cuando nuestro señor Presidente Evo Morales Aima entró a nuestra presidencia. Totalmente de acuerdo, un aplauso para los compañeros. Los papás saben y las mamás saben. En tiempos de la colonia, si usabas pollera, no podías entrar a las plazas de las ciudades. No dejaban. Discriminaban por el color de la piel, por el apellido y por la vestimenta. Eso era racismo. Eso era colonialismo. Y eso acabó cuando todos los sindicatos, cuando las federaciones de todo Bolivia, cuando los obreros, los trabajadores, los jóvenes... Se han unido para levantar contra ellos, para parar el apuntamiento. Cuando toda la gente humillada se une, se enfrenta contra ellos y los votamos. Desde ese momento, el aymara, el quechua, el guaraní, el joven, la pollera, el poncho, la hojota... Entra con paso de parada a Palacio de Gobierno, a la Asamblea, a los ministerios, porque el país es de ellos. También en ahí se conformaron muchas organizaciones como la MNR, Movimiento Nacionalista de Evolucionar y la COP. Eso fue el 52. Para acabar con los hacendados, pero continuaba la discriminación. Aunque ya no había hacienda, igual te discriminaban por aymara. No había alcaldes aymaras, no había diputados aymaras, no había viceministros aymaras, no había ni presidentes jamás, eran chocos. Y de esto, eso ha cambiado. ¿Cuál es la clave, jóvenes, para que haya cambiado Bolivia? La unidad de las organizaciones sociales. Vecinos, sindicatos, comunidades, jóvenes, niños, promociones, todos unidos para enfrentar. ¿Saben por qué? Porque los opositores, los hacendados, son poquitos. Y el pueblo es mucho. ¿Cuándo gobierna el hacendado? Cuando el pueblo está dividido. Ustedes son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Yo soy uno solito. ¿Cómo hago para pelearme con ustedes? Claro, a ver, ven aquí. Ven. Este compañerito te está mirando mal. Esta chica ha dicho que eres un abusivo, chinchoso, malcriado. Esta chica dice que ella es más linda que vos y baila mejor que vos. Si yo separo, entre ustedes se pelean y yo feliz para gobernar. Pero cuando ustedes se juntan, yo soy débil. ¿Qué tengo que hacer? Inclinarme. Inclinarme. Pero si ustedes se dividen, yo crezco. Si ustedes se unen, me vuelvo pequeño. Eso es lo que ha pasado y por eso los hemos derrotado a ellos. Entonces, ¿por qué les cuento eso? Papás, mamás, ¿cuándo había en Yungas un colegio así antes? Nunca. Los jóvenes lo ven ahora, parece normal. Las señoritas, parece normal. No. En tiempo del papá, de la mamá, del abuelo, esto era imposible. Esto nomás había en las ciudades. Para la gente rica. Jamás para el pueblo. Mucho menos para Inquisibi. Peor para Cañamina. No había. O sea, hoy tienen un hermoso colegio, parece universidad, mejor que en la ciudad. Es una belleza. Esto ha valido siete millones, un millón de dólares. Un millón de dólares. ¿Por qué puede haber ahora un colegio en la provincia? Porque estamos unidos y nos hacemos respetar a la cabeza de Evo. Tenemos que entregar, hermano alcalde, otros dos colegios aquí en el municipio, igual de lindos. Hay que entregar un centro de salud, hay que entregar un puente, hay que entregar viviendas. Entonces, eso no había antes. Cuando sus papás y sus mamás eran mayores, no había. Solamente había huasca y llanto. Hoy, ya no. Hoy somos iguales. Si eres de la provincia y la ciudad, iguales. Si en la ciudad hay un lindo colegio, en el campo también un lindo colegio. Si en la ciudad hay una clínica, aquí también tiene que haber una clínica. Si quieres, tú puedes ser presidente, tú puedes ser vicepresidente, tú puedes ser diputado, tú director de YPFB, tú ingeniero que haga puentes, tú vas a ser la directora de la fábrica de baterías de litio. Hoy los jóvenes del campo, los jóvenes de los barrios, pueden ser lo que quieren. Antes no, antes, ah, tu mamá tiene pollera o eres de la provincia, obrero, artesano, albañil. Nada más. Hoy pueden soñar y ser lo que quieren, porque hemos conquistado la igualdad. Hemos conquistado la igualdad. Y eso yo quiero, jóvenes, que lo sepan. Yo quiero que lo sepan, jóvenes, que ahora tienen un hermoso colegio. Hermano alcalde, hay que colocar muebles. La siguiente vez que venga, quiero ver ya muebles para los jóvenes. Es obligación de la alcaldía. Lo está haciendo, lo va a hacer el alcalde. El presidente Evo construye los colegios, la alcaldía coloca los muebles. Ese siempre es el acuerdo. Yo quiero promos, 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 estudiantes, que lo usen bien. He ido a miguillas la otra vez. He pasado y te he hecho así. Jóvenes, yo quiero lo siguiente, que defiendan eso. Que defienden la unidad de sus papás, que la provincia nunca se divida, que el municipio no se divida, que entre papás, organizaciones sociales no se peleen, que estén unidos defendiendo, porque si nos dividimos, los nietos de los hacendados otra vez van a regresar. Y van a convertir el colegio, ya no en colegio, sino en casa de hacienda. Y van a convertir los cocales, los van a arrasar. Y te van a convertir a ustedes, ya no en trabajadores, en profesionales, sino en esclavos para trabajar para ellos. Juntos somos fuertes, divididos somos débiles. Queremos más, me están pidiendo mis hermanos, queremos más colegio, queremos estadio, queremos agua potable, queremos, claro que necesitamos eso. Pero hay que mantenerse unidos. Si estamos peleados entre organizaciones, nada va a llegar al campo. Otra vez a bajar la cabeza, otra vez a sufrir, otra vez marginados, otra vez discriminados. Nunca tienen que regresar a la discriminación. Y eso es unidos, unidos. ¿De acuerdo? Y yo les pido a los jóvenes que están aquí de las promos, estudien mucho. Quiero que ustedes sean, los que quieran, trabajen en el campo. El que quiera, trabajador en una fábrica. El que quiera ingeniero, el que quiera diputado o senador, el que quiera presidente. Quiero que tú seas presidente. Tienes derecho, ¿por qué no? La cosa es pelear. La cosa es luchar por las metas. Los que puedan, construyan puentes. La que pueda, que sea médica para ayudar. ¿De qué depende de eso? Ser buen estudiante. Los que quieran al trabajo, los que quieran a la universidad, porque la U es gratuita. A veces se sufre. No hay comida. Pero la cosa es que haya estudio gratis. El estudiante sufre, para eso es estudiante. ¿Sí? Pero con ese esfuerzo sale adelante. Eso yo quiero. Yo quiero, hermano alcalde, que de aquí, de estos jóvenes, salgan los nuevos dirigentes, los nuevos ingenieros, los nuevos trabajadores, los nuevos obreros, los nuevos diputados, los nuevos senadores, los nuevos ministros de acá, de Cañamina, que estudian en este tipo de colegios tan lindos. Papás, a los papás y a los mamás que nos acompañan. Gracias. A nombre del presidente Evo, estamos muy contentos. Aquí yo sé que en el municipio estamos unidos. Inquisibi está unido. Nos ha contado nuestro hermano. Mantengamos eso. Y los jóvenes lean mucho, estudien mucho. Los papás no tuvieron esto. Los papás tenían un cuartito y a veces ni siquiera un cuarto para leer, ni para estudiar. A veces la mamá y la papá no pudo ir al colegio porque tenía que trabajar. Ustedes pueden, son privilegiados. ¿Cómo devuelven eso? Siendo los mejores. Estudiando harto. Eso les pedimos. ¿De acuerdo? Hermanos y hermanas de Cañamina, aquí mi hermano alcalde me ha dicho, Vicepresidente, tengo muchas obras para hacer. Acabaremos de entregar este paquete de obras. Y ahí te vamos a probar otro paquete de obras, mi hermano, para nuestro municipio de Cajuata. No vamos a hacer faltar la plata, hermano alcalde. Sí, sí, mi hermano. Estamos anotando. La misma cantidad. Acabaremos de entregar las otras obras de este primer paquete. ¿Cuántos colegios se han hecho en este paquete, hermano alcalde? ¿Cuántos colegios hemos hecho en este paquete? Tres. Tres colegios. Apenas hemos entregado uno. Nos falta entregar dos. Sobre eso, nuevos colegios. ¿De acuerdo? Hay que entregar. Hay que entregar. En acto conmigo o con el presidente. ¿Qué tenemos acá, jóvenes? ¿Qué tenemos acá, jóvenes? El tinglado polifuncional. Es decir, escuela de lujo para estudiantes de lujo, como son los estudiantes de nuestro municipio de Cajuata. Jóvenes, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su regalo, muchas gracias por su cariño. Vamos a inaugurar nuestro querido colegio. Muchas gracias. Ahí teníamos las palabras del presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, quien resaltaba el monto de inversión, por supuesto, que se constituye en la inauguración de esta unidad educativa tecnológica humanística de Cañamina. Es una inversión de 7.011.881 bolivianos que se han destinado para la inauguración de esta unidad educativa en el municipio de Cajuata. Estamos hablando de la tercera sección municipal de la provincia en Kisibi, en Cañamina. El presidente en ejercicio también recalcaba el trabajo que se ha ido realizando por parte del gobierno central, no solamente para el sector de educación, sino diferentes sectores al beneficio de la población boliviana. Esto gracias a la nacionalización de los hidrocarburos que permiten beneficiar a la población en su total. Ahí tenemos imágenes entonces de la población donde nosotros nos encontramos exactamente a 204 kilómetros de la ciudad de La Paz. Esta comunidad afro-boliviana, por supuesto, que se beneficia no solamente con la entrega de unidades educativas, sino estamos hablando de diferentes inversiones en el área de salud también. Por supuesto, hasta aquí se ha constituido el presidente en ejercicio. Son las imágenes en vivo y en directo a esta hora ya de la tarde, transmisión en vivo por Bolivia TV. Y en estos momentos ya el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, se constituye al lugar donde se va a dar ya por inaugurado a esta unidad educativa, como es costumbre, se va a hacer la challa correspondiente, el corte de la cinta y el descubrimiento de la plaqueta. Han sido importantes también las palabras del alcalde del municipio de Cajuata, también que resaltaba el trabajo que se ha ido realizando por parte del gobierno central. Es importante resaltar en esta oportunidad la revolución educativa que se ha ido dando desde la presidencia de Evo Morales. En un 20 de diciembre del 2010, el presidente Morales promulgó la ley 070, esta ley Avelino, Zignani y Elizardo Pérez, desde que se plantea una revolución educativa, integrando a la práctica y la teoría, pero además enfocando una formación para la vida con talleres y formación técnica. Hoy, justamente, se va a inaugurar esta unidad educativa que cuenta con 14 ambientes para el desarrollo de los estudiantes y dos laboratorios, los mismos equipados para el desempeño de los estudiantes. Son más de 500 estudiantes que se van a beneficiar no solamente de esta comunidad, sino el municipio de Cajuata. Ahí tenemos imágenes del colegio moderno que se está entregando a estos estudiantes, por supuesto, prioridad para el gobierno central, cuando se habla en tema de educación. También es importante resaltar que, hablando del tema educativo, Bolivia lidera la edad máxima con 5 años para que los estudiantes puedan ya comenzar en los colegios. Se ocupa la segunda plaza en Sudamérica, después de Uruguay, por el énfasis que se le está dando a la formación de los estudiantes. Esto significa que, antes de la llegada al poder del presidente Evo Morales, la inversión en el área era de 3.000 millones de bolivianos, es decir, 431 millones de dólares, y ahora asciende a más de 22.000 millones de bolivianos. Estamos hablando aproximadamente de 3.165 millones de dólares. Es fuerte la inversión, es importante la inversión que se le da a este sector. Por lo que recalcaba el presidente en el ejercicio, y nosotros lo estábamos escuchando a través de las pantallas de Bolivia TV, la importancia que es para el gobierno central, por supuesto, cuando se habla de educación, y no solamente en las ciudades principales del territorio nacional, sino en pueblos también, pueblos que antes de la llegada del presidente Evo Morales eran olvidados, fueron olvidados, y ahora no solamente son inaugurados por alcaldes, viceministros o ministros, sino por las primeras autoridades de nuestro país. Ahí lo tenemos entonces, imágenes. El presidente en ejercicio, que allá se encuentra con las tinajas, ayudados también por los estudiantes que estuvieron danzando y mostrando la cultura afro-boliviana acá en la chaya. Y en estos momentos ya será la chaya correspondiente. Ahí tenemos entonces, en imágenes, presidente en ejercicio, y posteriormente se hará el corte de la cinta para esta unidad educativa, más de 7 millones de bolivianos. La alegría en el rostro de los estudiantes se transmite a través de las pantallas de Bolivia TV, quienes muestran su afecto al presidente en ejercicio, también acompañados, por supuesto, de los profesores del director y también de los padres de familia que se han constituido hasta esta población de Cañamina para ser partícipes de esta inauguración histórica para esta comunidad. Seguimos hablando. La revolución educativa en nuestro país se ha realzado y ha tomado otro nivel desde la incorporación, por supuesto, y la presidencia de Evo Morales. Ahí lo tenemos el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, que está recorriendo los ambientes de esta unidad educativa. Eso es, en imágenes podemos ver uno de los dos laboratorios de los cuales se están entregando esta jornada. Ahí la explicación del alcalde también, en el cual se está mostrando este ambiente y es el pedido de los estudiantes, por supuesto, y del director que se entregue esta unidad educativa y el nombre también, tecnológica. Por tal motivo, tiene dos ambientes de los cuales se van a equipar para desarrollo de laboratorios y para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas. Antes, en tiempos neoliberales, este tipo de ambiente solo se veía en las ciudades capitales, en las principales ciudades del territorio nacional, hoy a 204 kilómetros de la ciudad de La Paz, también pueden contar con unidades educativas modelo, no solamente para la ciudad, sino también para esas poblaciones que se encuentran distantes de las ciudades capitales y, por supuesto, ahora se ha constituido el presidente en ejercicio para hacer dicha inauguración. También recordemos que en presidencia de Evo Morales se ha instituido el bachillerato con excelencia y también las becas a los mejores profesionales. Esto ha sido la transmisión entonces de Bolivia TV desde el municipio de Cajuata, la tercera sección municipal, provincia inquisible en versión 7.011.881 bolivianos que se han destinado para la inauguración de esta unidad educativa. Y ya lo encontramos entonces al presidente en ejercicio recorriendo esta unidad educativa. Resaltamos entonces los avances que se han dado en la revolución educativa de nuestro país. Estábamos hablando de las becas a los mejores profesionales. Los mejores profesionales en áreas de ciencias, tecnología y salud son becados en las mejores universidades del mundo para que estos puedan adquirir conocimientos y además continuar con su maestría y doctorado y retornen a Bolivia nuevamente para compartir su experiencia y aplicarla en el beneficio y el desarrollo del país. Esta fue entonces la transmisión de Bolivia TV desde el municipio de Cajuata y la inauguración de la unidad educativa tecnológico-humanística de Cañamina. Nos despedimos entonces con estas imágenes que pase un excelente resto de jornada. Permiso. Bolivia TV Muy buenos días tengan todos ustedes arrancamos una nueva edición del sello boliviano listos estamos para poder hablar de temas importantes que tienen que ver con el desarrollo productivo económico que generamos a nivel nacional. Les vamos dando un saludo muy cordial desde La Paz donde estamos haciendo la emisión del programa a todas las comunidades y a toda Bolivia y a todo el mundo que nos sigue también a nivel internacional. Vamos hoy tenemos un programa muy interesante vamos a estar conociendo productividad a nivel nacional con la implementación de industrias productivas como también ideas innovadoras en nuestro país así que al comodo